hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy superyo y aquí estamos de nuevo con el dragon pal de xenoverse continuándolo donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior habíamos vencido a bills y a wis y vamos a continuar ahora sí que sí con el modo historia así que vamos allá por ahí tenemos al anciano kai que no sé si nos dirá algo por allí tenemos al pajarito loco hablamos con él nunca pensé que bills visitaría el miedo del tiempo espero que nada salga mal vale perfecto a tú lo tenemos por allí vale alguno me va a dar misión vale wish parece que sí aquí no puedo entrar verdad creo que ya no intenta más veces y no a ver qué me dice este wish no suele ofrecerse para luchar así hay cosas que incluso a mí me sorprenden esta es una buena oportunidad no la desaproveches y no me estorbes ahí fuera no dudaré en destruirte si osas interponerte en mi camino acabo de pegar una paliza hace un vídeo y me vas a vacilar ahora chaval y bien has terminado los preparativos si ir con la patrulla el tiempo muy bien entonces vamos venga vamos allá vamos a a pelear a ver qué podemos hacer se ha pasado la relación de la partida porque ha sentado una escena bloqueada pero si no estoy grabando nada puñetera consola que graba de forma automática momentos así porque sí vamos a ver vamos a pelear a peleamos los dos contra él vale vale entonces perfecto perfecto en esta ocasión tengo un poquito de ayuda no venga 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 no me da una rabia cuando desaparece así venga la solar es que no me deja hacerla vamos ahí ahora ya tengo las dos unidades pero me lo voy a guardar por ahora vale ya me ha desaparecido ahora sí no claro le he pillado de espaldas me cago en la leche es que hay que pillarle de frente si no eso no vale para nada madre mía madre mía que paliza que paliza que paliza adiós venga 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 k risk tío te estás tomando unas vacaciones ya me la he comido y como quita poca vida madre dios media barra media se ha ido a tomar lo saco Es que se las sabe todas, se las sabe todas. Y es que Bills ha desaparecido, me ha dejado todo tirado. Es que me lo esquiva sin problema alguno. Y si encima yo pego hacia el aire, en dirección contraria a donde está Wiss, ¡venga hombre! ¡Qué asco me dan cuando hacen esos golpes de seguido! 30 golpes seguidos, vale. Momento ideal para pausar la cápsula. Que no me ha subido nada la vida, o sea, nada. Me he quedado igual. Y, 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 y la ha gastado. Encima de eso. O sea que estoy jodido, jodido. ¡Oh! Le he esquivado de casualidad. Aunque bueno, me llevo un par de golpes, pero... ¡Venga, venga! Pero ¿por qué pegas hacia el otro lado? ¡Estúpida mía, ¿verdad? ¡Me la comí! Y resistencia a la mierda se ha ido. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se lo ha comido bien! Bueno, que yo también me estoy comiendo muchas, pero muy bien también. Y mejor que él. ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! Hemos terminado ahí con ese Kamehameha y ha quedado bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bueno, bueno. Ha sido complicado. Yo pensaba que no iba a superar este nivel, ¿eh? ¡Uf! Ahora me siento mejor. Parece satisfecho. Bills. Sin embargo, sigo un poco molesto por tus garabatos. Relájate. Podremos comprar sushi de camino a casa. De acuerdo. Suena bien. Entonces, dejaré que vosotros destruyase a Towa. ¡Genial! ¡Puedes contar con nosotros! ¡Haremos justicia con todos los crímenes que manipulen la historia! Bueno, ya nos veremos. ¿Quién se cree que es hablando Messi? ¿Eh? ¿Hola? ¿Todavía puedo oírte? ¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuídanos todos mucho! ¡Hala! Y se piran así, como así. Pues no. No se piran. A ver qué hace el pajarraco. A que le cague encima. Mira, como le cague, me parto. Pues no. Pero no se. De repente parecía que iba a terminar la escena. Ha salido el pájaro, puede ir a entrar volando. Y no se por qué se va a pasar eso para la cabeza. Que hubiera estado bien. Y ahora que Towa sabe cómo interceptar nuestro sistema de comunicaciones. Siguen probando nuestros trucos. Ah, nuevos trucos. Supongo que eso significa que se están quedando sin opciones. Tardes, Slug, Goler, Broly, Yanemba. No quedan muchos luchadores de ese calibre. Pronto tenemos que enfrentarnos a Miral. ¿Debemos defender la historia de este universo? Correcto. Te aseguro que pagarán por haber molestado a Bills. De repente pareces muy entusiasta. Sí, sí. Porque le da un poquito de miedo a Bills. Todo hay que reconocerlo. Que salió la destrucción aquí al cabo. Trofeo ganado. Vuelta a la desesperación. Bueno, un trofeíto. Eso está bien. Ganar trofeos. Siempre mola. Yancho ofrece una clase especial en el distrito turístico. Pues le van a dar un poquito por saco. Porque paso un poquito de las clases. Pero bueno, hemos terminado con este capítulo de hoy. De este modo historia. Así que me voy a despedir ya. ¿Cuánto quedará del modo historia? La verdad es que tengo muchas ganas de terminarlo ya. Pero bueno amigos. Si os ha gustado, como digo siempre. Podéis apoyar el vídeo con un like. Comentar lo que queráis. Suscribiros si no lo estáis para ver más vídeos como este. Y yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.